Santa Ana es considerado por el momento como el departamento con más probabilidades de contagio de COVID-19 a nivel nacional. Metapan fue el municipio donde se reportó el primer caso confirmado y desde entonces surgieron especulaciones. La alcaldesa de la cabecera departamental solicita más información al gobierno central para garantizar la tranquilidad de los habitantes. Creo que en ese sentido debería haber una aclaración de cómo están los casos y tener contacto con el gobierno municipal. Y sobre todo, si hay un contagio deberíamos de conocer qué zona, no para decirlo, sino que para actuar. Sostiene que como municipalidad no pueden tomar medidas como un cordón sanitario, pero están trabajando sanitizando las zonas más concurridas. Van a ser siete horas continuas de saneamiento de diferentes zonas de Santa Ana, donde vamos a dejar limpias para poder combatir la posibilidad de un nuevo contagio. Según los reportes emitidos por el Ejecutivo, Santa Ana es el departamento donde más se ha violado la restricción a la movilidad. Decenas han sido trasladados a centros de contención. Carla Goches, Noticiero Hechos.